Ya conocimos el Celalur Style, un smartphone de gama media alta, que en esta ocasión vamos a revisar qué tal va su cámara de 8 megapíxeles. Acompáñenos en este video de Pasión Móvil. La cámara trasera de 8 megapíxeles del Celalur Style no es quizás la mejor de su clase, con algunos problemas en el balance de blancos y en la exposición, pero en general, en buenas condiciones lumínicas, hace un buen trabajo, sobre todo al enfocar de manera automática o de manera manual entre objetos cercanos y objetos más lejanos. Los colores quizás lucen un poco sobresaturados, pero al fin y al cabo es más útil que si tuviéramos un celular con colores apagados. Por el contrario, el estabilizador de imagen hace un relativamente buen trabajo, aunque nuevamente podemos apreciar ahí los cambios al momento de exponer la imagen, como son un poco más de lo que nos gustaría ver presente. Ahora, por otro lado, el estabilizador de imagen sin duda sí hace un buen trabajo, solo que nos limita bastante el campo y es como si pasáramos de una apertura de unos 24 milímetros a pasar a más de 35 milímetros al momento de iniciar la prueba de grabación. Por otro lado, en condiciones muy cambiantes, por ejemplo, en lo que podríamos grabar un video HDR con ese cielo azul y los edificios abajo más oscurecidos, al momento de bajar la toma ya se ve mejor. Por otro lado, conforme empezamos a tener pérdida de luz, definitivamente el sensor del celador Style empieza a mostrar sus defectos. Aquí en estos días lluviosos ya tenemos un poco de ruido, que empieza a notarse más y más en la imagen. Y conforme vamos disminuyendo más la cantidad de luz, se nota todavía más. Los videos están grabados a 1080p y no están editados, únicamente están cortados para ensamblar este video. Y como podrán notar a continuación, en situaciones ya de poca luz, como por ejemplo en interiores, pues ya la imagen mantiene demasiado ruido debido a que el ISO lo sube demasiado a la cámara y definitivamente envisan los problemas de enfoque y otro tipo de temas. La verdad es que ya en condiciones de luz todavía menores, como por ejemplo de noche total, ya le cuesta mucho trabajo hacer un enfoque automático. Aunque de todas maneras es un video, pues pasable dentro de lo que cabe. Esto fue la prueba de grabación de video Full HD del Celalur Style. No olviden suscribirse a nuestro canal y denle like a nuestros videos. Gracias por sintonizarnos. Gracias por ver el video.